Continuamos con el desarrollo de esta audiencia y vamos a atender ahora con rutas de lima. Vamos a trabajar con rutas de lima. Esto es el escrito según número de ingresos 55.741.2022. Medios probatorios que se ubican en la página 276 en adelante. La Procuraduría tuvo que prepararse para el día de hoy escuchar las oposiciones que tuvieran lugar. A ver, la Procuraduría está presente. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Muy bien. ¿Es ofrecimiento probatorio? ¿Cuáles son los cuestionamientos? Nos vamos a poner a todos los medios probatorios ofrecidos por la empresa. ¿A todos? Sí, doctor. Que son en total 13. A ver, vamos por el primero. ¿Por qué? El anexo 1 está referido a un laudo, bueno, anexo 3, está con esa denominación, corresponde al laudo 1 ofrecido durante el trámite de la investigación preparatoria. En primer lugar, lo que nosotros queremos sostener es que este contenido del laudo no versa sobre los hechos controvertidos en el presente proceso penal, porque ya en el proceso penal estamos discutiendo hechos antijurídicos de connotación penal que derivan de daños generados. Asimismo, un laudo arbitral no podía tener preeminencia sobre esta jurisdicción, pues la jurisdicción penal tiene preeminencia. Y lo resuelto en la vía arbitral no podría condicionar una sentencia penal. Además, dentro de un laudo, lo que existe es un razonamiento de puro derecho mercantil, ya que el laudo tendría una evaluación pericial y un análisis del curso, de los pagos, de desconsideraciones periciales, así como un examen de prueba indiciaria. Además de ello, el anexo que adjunta la empresa en el fundamento 481 es el laudo arbitral. En la última parte, dice, el tribunal arbitral dice, únicamente el juez a cargo de la etapa del juicio oral tiene la capacidad de declarar responsabilidad penal por la comisión de un delito. Y en ese mismo sentido y consonancia, recurso de casación 3.13.2021, en su fundamento quinto, ha establecido que se reafirma la primacía de la jurisdicción penal cuando aborda elementos de hecho que son parte investigable de la jurisdicción penal. Puntual, puntual, no es un desarrollo de sobrecimiento. Puntual. ¿Algo más? Eso es todo. A ver, letra. Señor magistrado, nosotros no estamos de acuerdo con lo postulado por el procurador, toda vez que ese elemento aprobatorio que estamos ofreciendo nos sirve para poder respaldar que el aporte no condicionó la suscripción del contrato de concesión de vías nuevas de Lima. Contextualiza la solicitud de dinero realizada por los funcionarios de la Municipalidad de Lima a los meses de febrero y abril del 2013. Esto nos permite acreditar que esta solicitud fue posterior a la suscripción del contrato de concesión. Y con todo ello vamos a poder acreditar que el proyecto se suscribió dentro de los términos legales sin ningún condicionamiento del aporte, señor magistrado. Está bien, eso es suficiente. Ministro público. Buenos días, señor magistrado, de todos los presentes. Del mismo modo, nos adherimos a lo señalado por el abogado de la Procuraduría, ¿no? Al tener en cuenta que desde este despacho fiscal consideramos que dicho laudo arbitral es impertinente ya que el documento no va a acreditar los hechos que estamos en investigación pública. Gracias. Los aspectos relacionados a la permanencia o no del derecho penal que se tenga sobre este lado arbitral no cambia en absoluto el alcance que pueda, en todo caso, egrimir la defensa respecto a la suscripción del ajeno a una ilicitud del cual es parte de su planteamiento de derecho de defensa. El juzgado no puede limitar, en todo caso, este medio de prueba ofrecido. El juez, en su oportunidad, será el que valore, uno, la permanencia, dos, si se ha dado en los términos correctos o no, teniendo en cuenta el alcance, como lo ha explicado la defensa, del contexto que se busca alcanzar con este laudo. Es admitida el medio de prueba. Bueno, vamos al dos. Abogado, lo escucho. Sí, doctor, también nos vamos a poner al documento denominado anexo 4, que es denominado declaración del señor Jorge Barata, porque se advierte que el documento estaría incompleto, ya que tendría 121 páginas, pero cuando sea anexado solamente está de la página 20 a la página 88, por lo tanto no podría ser considerado un medio probatorio para que pueda ser como lo general. Gracias. La abogada, ¿hay menos páginas de la totalidad de la declaración? ¿Hay algún sentido de esto? Hay un... lo que ocurre, señor magistrado, eso se trata de una traducción certificada por una traductora pública juramentada y que tiene certificación en el Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, que el extracto que hemos proporcionado es el extracto que sirve para nuestra... Exacto, exacto pertinente, eso es todo, está bien. ¿Procuraduría, algo que responder? Es un cierto, solamente puede ser que fue recabado dentro de un proceso de asistencia judicial y no dentro de un arbitraje. Ya, está bien. La situación es que no se niega a que sea la declaración de Jorge Enrique, que es muy barata. El hecho es que, como lo indica la defensa o lo explica, es un extracto que le resulta favorable. Es admitido. Siguiente, 5, anexo 5, lo escucho, abogado, ¿por qué cuestiona? La anexo 5 nos vamos a oponer porque consideramos que no resulta pertinente, ¿no? Ha sido recabado dentro de un proceso arbitral, ya que es, como lo hemos señalado, diferente a un proceso penal. Además, la persona que se ha ofrecido, en este caso, vendría a ser investigado. Está bien. Y en todo caso. Está bien. ¿Defensa? Señor magistrado, nosotros consideramos que este elemento probatorio sí es pertinente porque tiene relación con los hechos en materia de investigación. Lo que sucede es que la hipótesis de la Fiscalía es que los hechos delictivos se acreditarían con la declaración de José Miguel Castro. Sin embargo, en el testimonio proporcionado por José Miguel Castro en el trámite del arbitraje 2, él señala que no participó en los hechos delictivos. Esto desbarataría la tesis de la Fiscalía. Está bien. Sí, ministro público. Sí, señor magistrado. Del mismo modo, nos unimos a lo señalado por el abogado de la Procuraduría, en razón de que el señor José Miguel Castro es acusado en esa carpeta fiscal. Está bien. Es lo mismo. A la defensa. Primero, tiene la condición de acusado. Dos, las declaraciones que se puedan brindar, teniendo en cuenta esta condición, están bajo una cláusula del derecho a la no autoincriminación. El utilizar la declaración que se pudiera haber brindado dentro del marco de un arbitraje, podrían tener conflicto con el ejercicio de su derecho constitucional en el marco de este proceso penal. No es admitida. Puede reservarse. Me reservo, señor magistrado. Abogado, siguiente. El siguiente, doctor, es en el mismo argumento porque se está ofreciendo la transcripción del interrogatorio de dicho acusado. En el mismo sentido, en todo caso, o algo distinto, sino para que se pueda reservar, doctora. No hay nada distinto. Es una declaración realizada en otra sesión adicional. Reserva. Asumo su tema de reserva. Está bien, gracias. Siguiente, abogado. Sí, nos vamos a poner al documento en exo 7 y en exo 8 porque tienen al mismo sentido referido a la testimonial del doctor Rafael Bela Barba, porque consideramos que es totalmente pertinente lo que se está cuestionando, la idoneidad e imparcialidad de dicho magistrado. En ese sentido, resultaría totalmente pertinente, más aún cuando el presente proceso podría subir en segunda instancia y ser competencia de dicha persona. Abogado, abogada. Creo que la fiscal quiere hablar. Hablo después de la fiscal o ahora, señor magistrado. Bueno, como guste. Ministro, público. Sí, señor magistrado. Efectivamente, nosotros también nos oponemos a este, a tanto el anexo 7 como el anexo 8, ya que el testimonio del doctor Rafael Bela no estaría comprendido en esta acusación, en razón de que él es el jefe del grupo de la coordinación de este que estamos nosotros también, como dice el abogado de la Procuraduría, si fuera a subir a segunda instancia, él tendría que revisarlo. Está bien. ¿Aún abogada? Sí, señor magistrado. Acá no estamos cuestionando la competencia del señor Rafael Bela Barba como fiscal coordinador. Lo que estamos enfatizando y si nos suscribimos en utilidades de estos medios probatorios es que evidencia una serie de contradicciones respecto a la tesis incriminatoria de la Fiscalía, porque señala en su testimonio que existirían diversas declaraciones, testimoniales y medios probatorios que acreditarían la comisión de los hechos delictivos. Sin embargo, se evidencian contradicciones con lo establecido por esas mismas personas y por los medios probatorios que existen en la carpeta fiscal. Está bien, está bien. Las controversias que surjan respecto a una imputación en el marco de un proceso penal no limitan a que la defensa pueda postularlo llamándolo para que declare lo que resulte pertinente. La documental ofrecida del modo como se ha planteado no es admitida. ¿Puede reservarse? No reservo. No admite. Este es el 7. ¿Y el 8? El 8 sería el mismo argumento de la transmisión del señor. ¿A ver, reserva, doctora? Sí, me reservo, señor magistrado. No se admite. 9. También nos vamos a oponer porque están juntando 38 sentencias y la utilidad que señala la defensa es porque evidencia que el cobro de peaje es legítimo, pero en realidad esas sentencias se tratan de procesos de abas corpus totalmente diferentes a los hechos presentes de la acusación. ¿Cuál es el sentido de la sentencia, doctora? Lo que ocurre, señor magistrado, es que en el requerimiento mixto formulado por la fiscalía señala en un extremo para poder acreditar el delito de colusión, la defraudación patrimonial del Estado, constituirían los flujos dinerarios obtenidos por la recaudación del peaje, ¿no? Con esta sentencia queremos acreditar, pues, que a nivel del poder judicial y el Tribunal Constitucional se establece que el cobro del peaje es legítimo y que constituye una forma de recuperación de las inversiones de un privado, ¿no? El tema del cobro del peaje, que sea legítimo, ¿se ha puesto en discusión o es que para la suscripción de ello ha existido corrupción? Quiero entender, para, en todo caso, admitir o no estas sentencias. Lo que ocurre es que la hipótesis de la fiscalía es que habría, existirían actos de corrupción para la suscripción del contrato de concesión del proyecto Vías Nuevas de Lima, ¿no? Entonces, como está, si existirían delitos de corrupción, todo lo obtenido a través del cobro del peaje que consiste en la concesión sería, pues, la materialización de estos actos de corrupción. No encuentro pertenencia. En todo caso, eso, expóngalo de modo, con un alcance mucho más específico al juez de juzgamiento. No es admitida. ¿La reserva? Sí, me reservo. Siguiente, abogado. Los argumentos denominados anexo 10 y anexo 11 nos vamos a oponer también porque consideramos que no tiene ese informe o la estructura ni una condición de una pericia de parte. Los argumentos que contienen ese presunto informe serían genéricos. Además, en todo caso, se debió haber presentado el orden de prueba y no el documento. Doctora, ¿le escucho? Este informe es un informe que sirve como una respuesta al informe de la pericia oficial establecida por la fiscalía en virtud al análisis de la trazabilidad del supuesto aporte realizado para el condicionamiento del contrato de concesión. Este informe busca acreditar que no hubo ningún acto de corrupción en la supervisión del contrato de concesión de vías nuevas de línea. Solo una pregunta. ¿Por qué no ofreció en todo caso al órgano de prueba que vendría a ser al perito para que de ese modo pueda luego dar una explicación del informe? Porque usted va a dar una lectura. ¿Cómo podría dar una explicación al juez de juzgamiento sobre los alcances, las técnicas o el desarrollo analítico del mismo? Sí, no lo hemos ofrecido, señor magistrado. Y la admitida, doctora, ya. En todo caso, resérvese para dar una respuesta mucho más convincente al juez de juzgamiento. Ok. Se reserva. Listo. Ya. ¿Qué otros documentos hay? El documento en anexo 2, denominado documentos contables y técnicos de ruta de Lima, nos vamos a oponer porque consideramos que es genérico, no precisa con qué hecho guarda relación. Además, lo que se cuestionaría en el presente caso no es tanto el pago, las facturas a las empresas, sino el efectivo servicio realizado a favor de las concesionales. Letra. De respecto a ese medio probatorio, me desisto, señor magistrado. Muy bien, doctora. Se tiene por desistido. Ese es el número 12, desistido. Seguimos. ¿Hay más? Sí, doctor. Finalmente, el anexo 13, que es un informe pericial, también vamos a oponernos porque en realidad debió haber ofrecido al órgano de prueba, más o menos documental, para que pueda incorporarse. Perdón, un momento. No respondo al número 3, un segundo. No, es que ha omitido el anexo 12, que son documentos contables y técnicos de ruta de Lima. Ya, es el número 12, que ha sido declarado, usted se ha desistido. No, en el 11 me he desistido, señor magistrado. En el 11 se desiste. Sí. Ya había indicado que no se admite. Luego han pasado al 12. No, lo que ocurre es que antes, en el número 10, me dijo que no se admitía. En el número 11 me he desistido. En el número 12 es el que estamos viendo ahora. Está bien, está bien. Así vamos a indicar. No se admite el número 10, usted se desiste. Del 11. Se desiste del 11. Y ahora vamos a ver el número 12. Sí. Este número 12 es hasta la página 303. Sí, señor magistrado. Sucede que es una cantidad de medios de documentos contables y técnicos que acredita en la trazabilidad de la suscripción de los contratos 56 y 60. ¿Para qué me sirven estos documentos? Lo que ocurre es que la fiscalía, en el hecho 3 y 7, en donde se vincula Ruta de Lima, señalaría que estos contratos habrían sido alterados y que serían documentos falsos. Y nosotros estamos acreditando mediante de estos documentos que esos contratos sí existieron en la realidad, ¿no? Los contratos sí existieron. Puede dar mayores alcances, no llego a comprender todo. ¿En qué contexto lo entiendo esto? La fiscalía, en el hecho número 3 y número 6, señala que Ruta de Lima habría suscrito contratos falsos, adulterados, con montos sobrevalorados, con diversas empresas. Dentro de ellas, la empresa Generación, de César Meix, y se vincula a Ruta de Lima con los contratos 56 y 60, suscritos con la empresa Generación. Nosotros, a través de estos documentos, acreditamos cada una de las transferencias bancarias que se realizaron con ocasión a estos dos contratos. contratos 56 y 60 para poder acreditar que estos contratos sí tuvieron existencia en la realidad y que no son valorados, no han sido sobrevalorados ni inexistentes. Me escucho, mi pregunta es, ¿cómo un documento puede justificar la sobrevaloración? ¿Eso no es tarea de las peritos? Pregunto. Pero además de eso, señor magistrado, estos documentos acreditan la existencia. ¿Por qué? Por ejemplo, hablan acerca de la asistencia de los trabajadores, la capacitación de los trabajadores, son documentos que a través de ellos, de forma global, pueden acreditar la existencia, ¿no? De los contratos. Porque no solamente dicen que son sobrevalorados, dicen que son inexistentes. Abogado, indíqueme. Procuraduría. Sí, solamente para previsar, doctor, en realidad no es que se está cuestionando la falsedad o la inexistencia de esos contratos, sino lo que se estaría cuestionando es el servicio contratado a través, a mérito de esos contratos. Y una de las tesis de la fiscalía es que existirían servicios simulados a través de diversos contratos. No veo inconveniente de por qué negar la admisión de estos documentos. A fin de cuentas, el riesgo corre a cuenta de la misma empresa, si es que esto no está dentro de un contenido pericial. No obstante, sí tiene un carácter persuasivo en los jueces que van a conocer esta causa. Es admitido. Siguiente. Finalmente, doctor, el informe pericial de parte, denominado como anexo 13, también nos vamos a oponer porque... ¿En qué página, perdón, es que a eso? Sí, porque consideramos que se debió haber ofrecido al órgano de prueba. Sí, respecto a eso me desisto, señor magistrado. Se desiste. Está bien. ¿Hay otro escrito, doctora? ¿O eso es todo? Eso es todo, señor magistrado. Gracias, doctor Isabel Tello, por ser tan concreta en sus planteamientos y también a la procuraduría. Continuamos. Limer Press. Buenos días, señor juez. Buenos días a todos los presentes. Doctor, si nos podría precisar el número de escrito, por favor, para poder ubicar... Sí, un momento. Sí, sí, sí. Yo voy a establecer un orden y de acuerdo a eso vamos a tratar. Solamente un segundo. Vamos a iniciar con el escrito con número de ingresos 54.553.2023, Lima Express. En la página 3, 1, 2, 3, hay un ofrecimiento... A ver, un momento, por favor. ¿Se ve? De Lima Express. De la subrección. ¿Qué te repito? ¿Qué te repito? A ver, el abogado defensor que conoce su escrito, ¿me puede indicar cuál es el ofrecimiento específicamente aquí? ¿Es Andrés Giovanna Bianchi? ¿Es lo único? Es la testimonial del señor Andrés Yavina Bianchi, señor juez, que es el ex representante legal de la empresa. Muy bien. Pero me informa que esto ha sido presentado de modo extemporáneo. En realidad, fue presentado, señor juez, dentro de los 10 días hábiles, posteriores a la notificación de la resolución 107, que corrió traslado al escrito de la Procuraduría que ofreció pruebas para el juicio, adheriéndose a las de la Fiscalía, notificado el 17 de noviembre del 2023, o sea, está dentro de esos 10 días posteriores. Está bien. Procuraduría, ¿cuál tiene el tiempo de presentación? Aparte de... Además del tiempo, doctor, nos vamos a oponer a la declaración de dicha persona, porque este testigo ya tendría la calidad de investigado en otra carpeta fiscal 6-2018, en el cual se viene investigando, el acta de trato directo relacionado al proyecto de línea amarilla. Y esta persona... Pero en este caso, pero aquí, ¿aquí es investigado? No, acá no, pero igual, este, guarda relación con el proyecto de línea amarilla y consideramos que sus documentos podrían ser... Sí, pero... Pero... Perdón. Letrado, recordemos que los testigos, cuando declaran aquello que pueda resultar perjudicial o aquellos vinculados entre el cuarto de grado de consanguinidad y segundo de afinidad, sencillamente pueden abstenerse de su derecho. En todo caso, esa cláusula no sería un fundamento suficiente, bajo esa cláusula no sería un fundamento suficiente lo que usted me indica. ¿Hay ratificación de este ofrecimiento, abogado? Sí, señor. Muy bien, es admitida. No, cambio, vamos a cambiar. Con relación a este escrito según número de ingreso catorce mil noventa y uno, dos mil veinticuatro, ¿esto ha sido presentado fuera del plazo? No, señor juez. Fue dentro de los cinco días posteriores a la emisión de la resolución oral del dieciséis de abril, por medio de la cual el juez aceptó el pedido de integración de la Partición Civil de la Procuraduría. Su despacho ha habilitado cinco días más... ¿Qué ofrece aquí? Es el laudo arbitral del caso CAIP 3286 entre la Municipalidad y Limex Presa, señor juez. ¿Cuál es el objetivo en todo caso del laudo, doctor? Lo que sucede, señor juez, es que en ese laudo se analizan las irregularidades que la Fiscalía y la Procuraduría emplean en este caso para justificar el hecho generador de responsabilidad civil. Por ejemplo, el laudo descarta que la adenda aún no haya sido cometida a través de diversas irregularidades, como eso afirma... Está basado en el artículo 79, ¿no, doctor? Del Código Penal. ¿Está basado en qué, perdón, señor juez? En el artículo 79 del Código Penal. Efectivamente, y también es una... Es suficiente. Procuraduría. No vamos a reafirmar nuestra posición, doctor, porque no se podría ventilar hechos ilícitos dentro de una jurisdicción arbitral, y también por el que es extemporáneo. En este caso, el contenido del planteamiento del abogado defensor de... Esto es... Lime Express. Lime Express, radica en el artículo 79 del Código Penal. Es decir, que se establecería en todo caso una licitud a partir de la competencia de una autoridad extrapenal. Esto es una cuestión de discusión, evidentemente, y análisis por los jueces de juzgamiento. No podría limitar una actuación, sobre todo si es que esto va dentro de lo que viene a ser la antítesis de la referida empresa. Ingresa a discusión. Es admitido. ¿Cuántos folios son, doctor? Uy, permíteme un segundito, señor juez. Son... Dígame específicamente en qué ítem está señalado el ofrecimiento como tal, porque tiene muchos folios. Sí, está en la página... Va de las páginas... Permíteme un segundito. A ver... Está en el ítem número 2, señor juez. 2 en romanos. Páginas 2, 3, 4 a 5. No, el específico ofrecimiento del laudo, ¿dónde está eso? En la portada, en la página 1, señor juez. Ah, laudo de registrar. Sí. Está bien. ¿Cuántos folios tiene? A ver, permíteme... Sí, 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 acá lo puedo ver, un segundito. El laudo en sí tiene 711 páginas, señor juez. Está bien. ¿Abogado? Señor magistrado, solamente queremos precisar que, según el escrito, este laudo ha sido ofrecido como prueba nueva y fue ingresado el 16 de abril del 2024. Entonces, resultaría extemporáneo, en realidad. No, no resulta extemporáneo. Eso ya se discutió también, señor juez. Disculpe la interrupción. En la audiencia, el 19 de abril, su despacho dijo que estaba dentro del plazo. Eso inclusive ya se discutió. ¿Me escucha la Procuraduría? ¿Me escucha al Ministerio Público? Sí, señor magistrado, efectivamente, estamos revisando también nosotros este escrito y tiene fecha de ingreso 16 de abril de 2024. Entonces, en razón de ello, como usted ya tiene una postura respecto a los documentales que entraron posteriormente, nosotros estamos, nos oponemos a este medio probatorio que está tratando... A un lado, una pregunta es que yo haya viabilizado el tema de que pueda ser discutido como una cuestión de fondo y el otro aspecto es si admito o inadmito, pero... Sí, sí, pero con respecto... De acuerdo con usted, señor juez, pero con respecto al plazo, hay un tema específico aquí, porque en abril de 2024 la Procuraduría presentó un escrito integrando su pretensión respecto del hecho 8 y su despacho habilitó 5 días más para que todas las partes que estuvieran afectadas por el hecho presentaran medios de defensa, pruebas... Y el hecho 8 ha sido... Sí, contra el expreso. Profundido por el juzgado, sí, definitivamente. Es admitido, ya fue recuerdo. Continuamos. El siguiente escrito es el número de ingreso. 55.934-2022. Los medios de prueba ofrecidos están en la página... Va desde la página 19. A ver, Procuraduría, me indica. Sí, doctor, nos vamos a poner al 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A ver, un momento, un momento, un momento, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Por qué? Porque nos vamos... porque se trata de colaboradores, no sabemos de manera específica el Estado, de ese proceso de colaboración. Está ofreciendo a los colaboradores. Correcto, doctor. A ver, abogado. Señor juez, varios de esos colaboradores han sido ofrecidos por la Fiscalía ya como testigos extranjeros. Eso quiere decir que ya culminó su procedimiento de colaboración. Si la Procuraduría no lo sabe, debería por lo menos informarse antes de oponerse. Pero cuando dice que son varios, ¿se refiere a todos? No, me refiero específicamente al número 1, que es el señor Fracasi, al número 2, que es el señor Balfredo de Asís, al número 5, que es el señor Clayton González. Esos tres están como testigos, señor juez, hasta les puedo decir los folios de la acusación donde están ofrecidos como testigos. Y respecto de los demás, que sí están como acusados, señor juez, si se está aceptando la declaración o las actas de colaboración de estas personas para el proceso, nos dejaría en indefensión no poder contrainterrogarlos o interrogarlos en un juicio oral, porque esas actas han sido además transcritas, y solamente las preguntas que la Fiscalía ha seleccionado respecto a ellas, ¿cómo nos vamos a defender si no hemos participado en esas denuncias? Sí comprendo por la naturaleza de las colaboraciones eficaces. Sí comprendo perfectamente. ¿Ministro Público? Sí, señor magistrado, respecto al medio aprobatorio ofrecido de las declaraciones 3, 4 y 6, este Ministerio Público se opone en razón, como ya lo ha señalado, la boda de la Procuraduría, son acusados de esta carpeta. Entonces no habría razón para que sean ellos llamados como testigos. A ver, vamos, el desarrollo que se ha hecho jurisprudencialmente desde esta Corte, son acusados en la medida que tienen sometidos a un proceso penal, y serían testigos impropios desde el momento en que tengan sentencias. Yo desconozco de la situación en la que se encuentran estos casos. Abogado Arrieta. Señor juez, yo quisiera, digamos, que se le pregunte en todo caso a la Fiscalía, ¿cuál es la norma que impide que el tercero civil interroga a los acusados en juicio? No hay norma. Independientemente, no sé si doctor Arrieta, si es que comparte una preocupación conmigo para poder admitir estos, estas, propiamente a este órgano de prueba, como son la declaración, que primero yo no sé si son acusados o ya son en realidad testigos expertos, perdón, testigos impropios. Cuando tienen consecuencias, son testigos impropios. Y pueden ser, pues, no por parte. Efectivamente, eso es lo que estableció la sala, señor juez, pero el tema aquí es que también ha habido una demora en el procedimiento de colaboración, porque esto se ofreció en el 2022, pensando que ya para estas alturas iban a estar, pues, ya con la colaboración terminada. En el caso del 2, 4 y 6, ¿tienen sentencia y colaboración? En el caso del 2, 4 y 6, ¿están ofrecidos como testigos, señor juez? Tengo entendido que sí, porque si no, estarían como testigos. Perdón, me refiero al 1, el 2 y el... No, 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 mi pregunta es al 3, 4 y 6, por lo que se pone en el Ministerio Público. No, señor juez, están como procesados. Muy bien, en todo caso no se admite, pues, tienen esa condición de procesados. Y en el caso del 1, 2 y 5, que no se han opuesto al Ministerio Público, ¿tienen condena? ¿Tienen sentencia? Están como testigos, señor juez, y yo sí. Sí, por favor. Señora fiscal, ¿tienen sentencia? El 1, 2 y... ¿5? ¿Es el Ministerio Público? ¿O quiere revisar? Sí, señor magistrado, déjeme revisar, porque tengo en duda 1, en razón de que nosotros... ...yo no manejo las carpetas reservadas. No son admitidas, en todo caso, el número... No admito el número 3, no admito el número 5, no admito. Ni el número... Perdón, es el número 3, el número 4 y el número 6. No admito. Tienen condición de procesados. Ahora se va a revisar con relación al número 1, 2 y 5. ¿Hay reserva, abogado, doctor Arrieta, de los no admitidos? Sí, señor juez, nos reservamos. Bien. Doctor, vamos a esperar unos 2 minutos para que el Ministerio Público pueda corroborar la información que se le pide al juzgado. 2 minutos, suspendo la audiencia. Sí, me agrega, por favor, Gabriela, que en el caso de la no admisibilidad o no admisión de los ofrecimientos del número 3, 4 y 6, se da bajo el precedente del caso arbitraje Odebrecht, ¿ya? Desde la determinación en calidad de testigo impropio con la sentencia. Y en este caso no tienen tal condición, siguen siendo procesados. Esperamos al Ministerio Público. Señora fiscal, ¿cómo está? A ver, indíquenos... Sí, señor magistrado, respecto al 1, al 2 y al 5, no nos oponemos, en razón de que nosotros también nos hemos ofrecido, pero el 3, el 4 y el 6 no cuentan con sentencia, señor magistrado. Sí, ya de la respuesta, doctora. Está utilizando el precedente arbitraje Odebrecht. Si no tienen una sentencia, no tienen condición de testigos impropios. Y como son procesados, no pueden acudir como testigo. No pueden tener las dos condiciones. Sería contraproducente en cuanto incluso a la lectura de derechos y el ejercicio incluso de explotidad. El ítem 1, 2 y 5 es admitido, ¿ya? Como tal. Doctor Arrieta, ya he puesto reserva de los primeros que he denegado. Está admitido, 1, 2 y 5. Continuamos, a ver, tenemos el 7. ¿Lo demás? Procuraduría se va a oponer también al medio probatorio 21, doctor. Porque consideramos... Perdón, ¿21? Sí, 21. ¿Por qué? Carlos Alturo, Luco, porque hace referencia a reuniones, consideramos que es impertinente, porque no precisa qué tipo de reuniones, además no precisa a qué hecho del presente caso se vincula. Abogado. Sí, tiene que ver con el hecho de la adenda 1, señor juez. Las reuniones a las que se alude en el escrito justamente son reuniones que habrían servido para promover y fomentar la firma de la adenda 1. Tiene que ser claro, doctor Arrieta, cuando establezca pertinencia, si no lo deja muy genérico. Entonces, con la adenda número 1. Adenda número 1, está bien. A ver, ¿va a oponerse la Procuraduría? Lo reafirmamos en nuestra posición. Muy bien, es admitido. Ha manifestado que se trata la adenda número 1. ¿Otro cuestionamiento de la Procuraduría? El 22, doctor, nos vamos a ofrecer porque consideramos que esta persona, Wu Yongle, viene siendo investigada en otra carpeta fiscal y guarda relación con hechos del acta de trato directo respecto al proyecto de asignación. Ya ha resuelto, doctor, presentemente ese tipo de situaciones. Si no tienen las dos condiciones de testigo imputado en este caso, pueden ser llamados. Y estas personas llamadas, en otros casos, van a declarar sobre algo que les puede afectar o incriminar, tienen el derecho a borrar silencio. Correcto, doctor. Es admitido en todo caso. Siguiente. ¿Cuál es el cuestionamiento? El número 27. Ya. Porque consideramos que es impertinente porque no se ha precisado a esta persona a qué tipo de trabajo se refiere. Consideramos que es muy genérico y tampoco señala el cargo o vinculación con la empresa CMR o el proyecto Lina María. Abogado, abogado. En la sección se indica justamente que esta persona va a declarar sobre el conflicto social que había contra el proyecto Lina María antes del año 2011, que justificaba la necesidad justamente de firmar la adenda 1. Esa es la pertinencia. La adenda se hace porque el contrato original generaba mucha conflictividad social y la gente se oponía. Y esta persona es una persona que trabajaba en la condición de, como una suerte de gestor social, que informaba a la empresa sobre cómo superar este problema de oposición de la población al principio del proyecto Lina María. Eso no dice. Pertinencia. Eso no dice impertinencia. Sí, dice, declarará cerca del conflicto social existente contra el proyecto Lina María en el año 2011. Conflicto social en el año 2011. Correcto. Que fue el que justificó llevar a cabo la adenda 1. O sea, lo que queremos mostrar con esto es que la adenda 1 no se firma de manera antojadiza o porque hay que favorecer a alguien. Se firma porque el contrato tenía mucha resistencia al principio. ¿Procuraduría? Lo reafirmamos, señor. Hay una pertinencia del cual va a ejercer dentro del ámbito de su postura la defensa desadmitida. Siguiente. Procuraduría. La 28 nos vamos a oponer porque se está ofreciendo como prueba pericial y revisado la documentación hemos determinado que en realidad se trata de un escrito de observaciones. No tendría la condición de naturaleza de pericia de parte. Los documentos tienen solamente dos y una página respectivamente. Abogado. Por supuesto que fueron designados como peritos y ejercen su derecho como perito. Se pusieron observaciones al informe de pericial oficial. Es sobre esas dos transacciones que van a ir a declarar al juicio. ¿Son normales el procedimiento común del proceso penal, señor juez? ¿Será el juez de juzgamiento que en todo caso determine que la falta de cuestionamiento a la forma da sustento a una suerte de defecto para pericia o no? En todo caso, considerando que esto es parte de su derecho de defensa desadmitida. Siguiente, procuraduría. El número 30, doctor, consideramos que resulta impertinente porque esa persona no tendría la condición de perito. ¿Por qué? Bueno, se lo ofrece como abogado experto. Y se se refería a un informe técnico. A ver, esa situación, doctora Rita. Señor juez, el numeral 5.2, que es el que contiene todos los ítems que estamos debatiendo de la visa de prueba pericial, informes técnicos y declaraciones de expertos técnicos. Al margen de que... Bueno, como suficiente. Está bien, muy bien. Es suficiente eso. Es claro. Será llamado como tal, de acuerdo al contenido naturaleza del documento. Es admitida. Siguiente, procuraduría. Consideramos, la 31 también consideramos en el magistrado que no es una pericia, simplemente es una documental. Ya se emitió un linemito precedente, como tal se admite. Siguiente, ¿cuál cuestiona? En la 32, la posición de la Procuraduría es que este no tendría la condición de perito. 32 lo hemos visto ya. Ya lo hemos visto en 32. ¿Cuál otra? La número 33, en el mismo sentido, no tiene condición de pericia para nosotros, simplemente se trata de una documental. Y no es pertinente porque habla del acta de trato directo que viene siendo investigado en la carpeta 6-2018. Sobre esta situación, ¿es un informe, es un documento letrado? Es un informe técnico, señor juez, pero sí tiene pertinencia. La propia Procuraduría, cuando debatimos esto, sostuvo que el acta de trato directo que está mencionada como parte del hecho número 4, sí podía ser generadora de responsabilidad civil para los terceros. Yo debatí esto justamente con el abogado de la Procuraduría, el abogado de la Procuraduría me refutó, diciendo lo contrario que ahora dice el representante de la Procuraduría. Dijo que para él, trato directo para responsabilidad civil, sí se discutía aquí. Es la posición de la Procuraduría y estoy obligado a refutarla en juicio oral. En ejercicio del derecho de defensa. Sí, sí, eso no se discute que es su derecho de defensa. Esto se trata de un informe, por lo que leo. Sí, señor juez, es un informe técnico, efectivamente. Admitida, pero como documental. Como documental. Ok. Declaración de, a ver, siguiente, cuestionamiento, Procuraduría. Señor magistrado, bueno, teniendo en cuenta el presidente que ya ha sentado, solamente hacer presente que en la 34, 35, 36, 37 y 38 sostenemos que este no tiene la condición de perito. La condición de perito no delimita, he manifestado también el hecho de que puedan ser llamados como expertos y exponer sobre los planteamientos en el ejercicio de defensa de esta empresa. Muy bien, siguiente, cuestionamiento. La número 39, señor magistrado, conforme ya ha sido establecido por su criterio en audiencia del 17 de septiembre, se había desestimado o en la prueba pericial que no se habría cumplido con el trámite respecto a los objetos procesales, como el correcto traslado a las partes. Además, este hecho o el contenido de este informe adversa respecto a hechos relacionados a la carpeta 6-2018, es decir, hechos totalmente diferentes a los que se ventican en el presente proceso. Es el ítem 39, ¿no, doctor? 39, doctor. Doctor Arrieta. Es correcto lo que afirma el señor abogado de la Procuraduría, señor juez. Nos vamos a reservar igual, porque como la Fiscalía y la Procuraduría también se reservaron respecto del medio probatorio o nuevo, para no quedaran en defensión en caso de que se les acepte el juicio oral. Entonces, se reserva por no ser admitida. Correcto. Está bien. ¿Otro, Procuraduría? El 40 y el 41 también nos vamos a oponer, doctor, porque consideramos que es impertinente porque está relacionado a hechos que se ventilan en un proceso penal diferente. En este caso, el expediente 21-2019, más no el presente proceso penal. Como está en línea, doctor Arrieta, ¿hay reserva en estos casos? Sí, señor juez, igual la reserva, en el mismo sentido que lo anterior. Sin admite. ¿Otro aspectos cuestionando prueba documental? Procuraduría. La 46A, doctor. La 46A, ¿por qué? En el mismo sentido porque está relacionado a un proceso penal diferente. En este caso, expediente 31-2017. Doctor Arrieta, ¿hay reserva en este caso? Sí, señor juez, es en igual sentido que las demás, ¿no? Se puso para tener algo con que contestar a lo que estaba... ¿Otro punto, Procuraduría? El 47 también nos vamos a oponer porque debería ofrecerla como órgano de prueba, más no al informe. ¿Abogado? Señor juez, esta es una prueba documental, no es un informe pericial, ni un informe técnico, es un documento generado por la ESAN a pedido de la Municipal. Es una prueba documental, no tenemos por qué ofrecer al experto que lo preparó o a la persona que lo preparó. Está como documental. Como documental, en todo caso es admitida. Siguiente, Procuraduría. Al número 70, doctor. ¿Qué ocurre con el número 70? Lo escucho. También nos oponemos y nos mantenemos en la oposición al señalar que se tratan de hechos totalmente diferentes relacionados al acta de trato directo que se viene mentirando en la carpeta 6-2018. ¿Doctor Garrita? Señor juez, nosotros ya debatimos con la Procuraduría de una asesor anterior y la Procuraduría nos replicó que el acta de trato directo está discutiéndose efectivamente como parte del hecho 4 y que sí vale para la reparación civil como parte de la pretensión civil. Por ende, tenemos que refutar esa posición y necesitamos este laudo para poder hacerlo, que establece que el acta de trato directo sí es válido. ¿No? Procuraduría. Nos reafirmamos en nuestra posición y solamente hacer presente que dentro de los hechos precedentes emitidos en la acusación fiscal, si bien es cierto, se hace referencia a hechos que se ventilan al acta de trato directo en la carpeta 6-2018, solamente se ha consignado de manera precedente para poder entender todo este contexto de... No, es parte del hecho, ¿no es cierto? El acta de trato directo. No, es la adenda al proyecto Línea Amarilla. ¿El acta de trato directo no forma parte de los hechos? ¿Es negado aquí en algún momento en la imputación del Ministerio Público? Doctora Rieta. Señor juez, si la Procuraduría se desiste de su pretensión en el extremo del acta de trato directo, yo retiro la prueba, si se desiste. Si no se desiste, no, porque está mencionado. ¿La Procuraduría? No, mantémoso en nosotros. ¿Puede debatirlo? ¿Puede debatirlo? ¿Es parte de los hechos? Bueno, el acta de trato directo en realidad viene siendo investigada en la carpeta 6-2018. ¿Es parte de los hechos en este caso también? Bueno, para sostener nuestra pretensión civil, sí se ha hecho referencia respecto al hecho generado. Está bien, entonces, pues, se debate. Tiene que estar en igualdad de condiciones. ¿Debaterán lo pertinente al respecto? ¿Es admitida? ¿Siguiente cuestionamiento? El número 75. ¿Por qué lo cuestiona? En el mismo sentido, porque consideramos que guarda relación con hechos que se vienen investigando en la carpeta 6-2018. Doctora Rita. Es lo mismo el trato directo, señor juez, acabamos de debatir. En todo caso, ya hay un lineamiento precedente. ¿Es admitida? ¿Hay una pertenencia del cual discutir en el objeto civil? Siguiente, cuestionamiento. ¿Procuraduría? 78, doctor, nos vamos a oponer porque este... Está bien. En el proceso arbitral. Hay una línea precedente, doctora Rita. Tiene condición de imputado. Solamente quisiera añadir una nueva razón para que usted lo tenga en consideración. En ese arbitraje, el señor Castro niega su responsabilidad penal. Por ende, no lo puede incriminar. No lo perjudica. Lo favorece para este caso. Tiene condición de imputado. Pero con mayor razón. Entonces, se va a poder defender. Esto lo favorece. La defensa lo ejerce él con su defensa, no usted. Sí, pero por favor, se termina el proceso. Inadmitido. No, inadmitido. ¿Puede reservación? Por favor. A reservo. Inadmitido. No va. Siguiente, procuraduría. 81 y 82, doctor, nos oponemos porque consideramos que es impertinente ya que se trata de hechos diferentes al presente proceso penal. Se hace referencia al expediente 31 de 2017. ¿Abogado? En la misma línea que los demás vinculados con la pericia a la que nos opusimos y que su despacho emitió de la... Pero un momento, doctor. ¿Se puede apagar sus... No entendí nada. Estamos con cuestionamiento del número 81 y el 83, ¿no? Sí. 82, doctor. 82. 81 y el 83. ¿Y por qué? Porque corresponde a otro proceso penal. Es en este caso el expediente 31 de 2017. Eh, doctora Rita. Sí, efectivamente, señor juez, eso se presentó para poder defendernos en caso de que se admitiera la prueba de la pericia de la fiscalía que usted inadmitió. Como usted lo admitió, está bien. Permítalo, yo me reservo para que en caso de que la acepten a ellos en juicio oral, yo también te lo ofreceré. Me reservo. Está bien. Inadmitido y reserva. Sí. En ambos hay reserva. El número 81 y el número 82. Muy bien. Finalmente, doctor, el 83 también nos vamos a oponer porque consideramos que es impertinente porque se trata de objetos periciales específicos para otra carpeta fiscal. Doctora Rita. En buen sentido, señor juez, me reservo. Se inadmite el número 81, 82, 83. Muy bien, hemos concluido con este escrito. El escrito según número de ingreso, 3,670, 2023. Sí. ¿Cuál es el ofrecimiento y en qué ítem está? Sí, solamente es un solo ofrecimiento, no hay ítems porque es un solo documento, es el acta del 16 de abril de 2018 de la Comisión Investigadora Multipartial del Congreso que consigna las declaraciones del señor Castro ante la comisión. En esas declaraciones el señor Castro niega haber intervenido en cualquier hecho ilícito, niega que haya habido corrupción en cualquiera de las partes de Puerto Lina María en las que intervino. Entonces, la pertinencia es que nos sirve para demostrar que efectivamente el señor Castro no ha intervenido, no se han producido los hechos de corrupción, que la fiscalía apoya en su declaración para afirmar. ¿Dónde está el...? Ah, aquí está. De la Comisión Investigadora Multipartialaria del Congreso. A ver, Procuraduría. Doctor, en el mismo sentido, como ya ha resuelto su despacho, se trataría de una persona que se encuentra acusada en este caso. En ese sentido nos oponemos. No escucho toda Rieta. Es una documental, señor juez. No estamos ofreciendo que declare, ni mucho menos. Acá es una documental de algo que dijo antes. Es una documental, nada más. Abre un momento. La documental del cual se solicita su admisión radica. En una selección de lo específicamente declarado por... Miguel Castro. Sí, señor. José Miguel Castro, señor juez. Sí, Miguel Castro. Un momento, un momento, por favor. Específico, Miguel Castro. Teniendo en cuenta que este tiene conducción de imputado y lo expresado en una vía extrapenal resulta pertinente ante el ejercicio que este va a... que le asiste en el marco del proceso no es admitido. En todo caso, que con una valoración distinta que considere el juez de juzgamiento, lo admite este documental. Rechazado. ¿Me reserva? Sí, por favor, señor juez. Nos reservamos. Siguiente documento. Número de ingreso, 3.492.2023. Sí, señor juez. En este caso es una resolución del órgano instructor de la Contraloría que se pronuncia sobre las supuestas irregularidades vinculadas con el trato directo del proyecto Lina María. Lo que hace esta resolución es descartar que los funcionarios involucrados tengan cualquier responsabilidad administrativa o disciplinaria derivada de su participación en ese acta de trato directo. Descarga de responsabilidad, por ende, la posición de mi defendida a la que se le pide responsabilidad civil supuestamente por ese acta de trato directo. Ya está discutido que es parte de los hechos, por eso solicitamos que se envíe trámites pertinentes. Procuraduría. La resolución, señor magistrado, está vinculado a otras personas que no están involucradas en la presente investigación, en el presente proceso penal. Incluso estas personas se encuentran siendo investigadas en la carpeta C-2018, efectivamente relacionadas por acta de trato directo. Por lo tanto, consideramos que es impertinente. Doctora Rita. Ya hemos dicho que el acta de trato directo sí es pertinente para este proceso, por ende, que hay un documento oficial del órgano sancionador del Estado que establece que estas personas que intervinieron en ese acto no han incurrido en ninguna responsabilidad administrativa por su participación en ese acto es, por supuesto, pertinente. El acta de trato directo, como ha manifestado este juzgado vinculado al tema del ámbito civil o de la pretensión civil, es válido. Eso ya se señaló. En todo caso, si es que considera que hay un ámbito o contexto en el cual no existe o existe irresponsabilidad administrativa y que tiene un efecto en el campo penal, esa será una cuestión de valoración por los jueces del contramiento. Es admitido. Listo. Hemos concluido con usted, doctora Rita. Muy bien, gracias por hacer tanto su planteamiento. Igual a la procuraduría. Gracias, señor presidente, a todos. Vamos con los terceros civiles responsables. Sí, doctora. Sí. Disculpe la interrupción. Quedó pendiente lo de Daniela Maguiña porque tuve cruce de diligencias ayer por otro caso. Tenía audiencia judicial. Sí, hemos terminado con todos, recién. Ahora nos quedan los pendientes. Ok. Y al final a la procuraduría. En este caso es de... Justamente le corresponde en el orden a todo este juzgado a su patrocinada. El escrito para las partes es el número 55.753.2022 en folios 83. Podemos verificar, a ver un momento, medio probatorio para actuar en juicio oral. No tienen dirección, abogado, ¿dónde serán emplazados estas personas? Sí, doctor, lo que sucede es que, justo eso quería explicar, todos los testigos que están mencionados ahí forman parte de los mismos ofrecidos por la Fiscalía. Entonces, las direcciones lo ha colocado la Fiscalía en la acusación. ¿Por qué nosotros hemos presentado hasta 86 testigos? Porque en el juicio oral siempre hay limitaciones si es que uno no lo ha ofrecido como testigo para interrogar. Entonces, nos limitan con el contrainterrogatorio a solo hacer precisiones de lo que la Fiscalía le interroga. Entonces, para nosotros, y en el plazo correspondiente, hemos presentado los mismos testigos que la Fiscalía. Sí, entiendo la fórmula de juego. Incluso el Ministerio Público puede asistir si usted puede utilizarlo para examen directo. Y no necesitarlo con el interrogatorio. Claro, por eso nosotros necesitamos que en el acta de este control de acusación, para simplificar, se diga que se admite o no. ¿El Ministerio Público no tiene dirección o es algo que cuestione pertenencia? ¿Algo tiene que manifestar? Sí, magistrado, nos vamos a oponer a los testimoniales. Si bien es cierto, la defensa está señalando que son los mismos que hemos ofrecido. Sin embargo, se puede advertir que dentro de su listado también ha puesto declaraciones de colaboradores eficaces. Entonces, hacer una revisión de qué testigos están dentro ofrecidos, teniendo en cuenta la cantidad que son, son más de 400. Entonces, sería un trabajo innecesario para el Ministerio Público buscar si realmente todos ellos han sido ofrecidos, ¿no? Entonces, y ya sabemos que para presentar los testimoniales tiene que tener la dirección. En razón de ello, nos vamos a oponer a todos estos testimoniales, que son un total de 86 en extra. Parecería una cuestión banal, pero son las exigencias de forma de la ley. Y así, esto vincula a todos los presentes. El abogado no indicó el domicilio. El argumento que me plantea no es suficiente. Son inadmitidas. En todo caso, ante el juez de juzgamiento, haga valer su derecho con la argumentación que crea pertinente y con relación a los domicilios. Son inadmitidas. Sí, no hay problema. Hay reservo, en todo caso. Un momento, por favor. En todo caso, esto alcanzaría a todos, todas las testimoniales. Sí, doctor, no hay ningún problema. En el trabajo de juzgamiento lo vamos a hacer valer. Igual las documentales, por eso quería simplificar, las documentales son las mismas que están reproducidas en la acusación. Es decir, no hay necesidad de hacer el trabajo que la Fiscalía pide. Igual lo haremos valer en su oportunidad. Ya está bien. ¿En cuanto a los documentales, Ministerio Público? Señor magistrado, respecto a los documentales, en la última página de su escrito, la defensa hizo mención de que por el peso nos harían llegar, ¿no? De manera, en un dispositivo. Sin embargo, el posterior escrito a ello no nos han hecho llegar. Nosotros no tenemos, si bien es cierto, hay un listado de los documentales, pero no los tenemos los documentos anexados como tal. En razón de ello, señor magistrado, nos vamos a oponer, porque si bien es cierto, la defensa señala que son documentales también que el Ministerio Público ha ofrecido, pero teniendo en cuenta que son 168 documentales, también es un poco tedioso revisar exactamente cuál ha sido ofrecido por el Ministerio Público y cuál no. ¿Defensa? Me reservo, doctor. Hago mi reservo para el juicio. No hay ningún problema. Está bien, muy bien. Rechazadas y como tal se reservan. La razón es de que los documentales ni siquiera hacen una mención en qué folios poder ser encontrados. Lo curioso es que en el derecho comparado hay una etapa dentro de las audiencias preliminar que se llama el descubrimiento. Lo mismo sucede con los abogados defensores, tienen todo el acceso a la información, tanto de entidades públicas, debió haber señalado, no lo hizo. Como tal, son rechazados. Y se reserva. Sí, me reservo. Gracias. Vamos a tratar ahora lo de Chirinos. Ha presentado un escrito el día de ayer a las casi 12 de la noche, o 00 horas. El escrito es número de ingreso 39.003-2024, porque tuvo el apercebimiento que si no ordenaba iba a ser rechazado por el juzgado. También me informa de que ya se ha puesto a disposición del Ministerio Público o de las demás partes este escrito. Sobre todo las partes que se contraponen. A ver, primero con Freddy Chirinos, porque sus alcances van a trasladarse hasta Chizac, que es su empresa. A ver, Ministerio Público. Ministerio Público, ¿hay oposición? ¿Revisó el documento? Sí, señor magistrado, nos han corrido traslado hoy día en las horas de la mañana un escrito. Estoy tratando de verificar el número porque solamente sale, si no me equivoco, es el 39.003. Por favor, si me podría confirmar ese es el número. ¿Ese es el número? Ya, se ha podido advertir de este escrito presentado que nos han corrido traslado hoy en horas de la mañana, que solamente ha apuntado el listado, pues más no ha señalado, como anteriormente usted lo había solicitado, que nos indique dónde se encontraba, o sea, en qué página del escrito primigenio estaban los dichos documentales, ¿no? Acá se advierte que es una copia, digamos así, del escrito primigenio. Porque si vamos al escrito 55976, en la página 63, ahí empieza su listado, y es el mismo listado que nos está haciendo llegar en estos momentos, sin ningún cambio, señor magistrado. No, entonces el error de la documentación continuaría. En razón de ellos nos vamos a oponer. Pero no he llegado a comprender nada. Puedes decirlo de un modo distinto, o con mayor simpleza, o ya, no, que me permite entender. Se le dio un plazo para que pueda indicar en qué foro se encuentra. ¿No es posible ubicarlo? ¿No coincide con los documentos? Efectivamente, señor magistrado. Nos dio, este, les dieron un plazo para que nos, la defensa remita, indique dónde estaban los documentales en el escrito, primigenio en el escrito 55976-2022. Sin embargo, el escrito que nos han corrido traslado en horas de la mañana, es el mismo escrito, bueno, la parte pertinente nada más a los ofrecimientos de pruebas del escrito 55976. No hay variación, señor magistrado. Si bien es cierto, ahora están poniendo que se encuentra en el expediente judicial que consta, por ejemplo, el 1, ¿no? El 1, que es una constancia de declaración y pago de su defendido. En el escrito primigenio había puesto que ofrecía como medio probatorio y que cumplía con informar que estaban en la carpeta fiscal, ¿no? Ahora nos han puesto las fojas donde se puede ubicar ese documento en la carpeta fiscal. Entonces, de la revisión de este último escrito, no está consignado en los documentales ordenados para poder llevar un mejor control de estos medios probatorios ofrecidos. A eso es lo que yo me estaba, este, remitiendo, señor magistrado. A ver, abogado. Muchas gracias, señor magistrado. En la audiencia de ayer se le pidió a la defensa que señale cuál era el folio de cada uno de los medios probatorios que hemos ofrecido, y eso es lo que efectivamente hemos dado cumplimiento. Quiero señalar, señor magistrado, que el problema que tuvimos cuando se presentó el escrito de ofrecimiento de pruebas, el que ha mencionado la fiscalía, que es el 55976-2022, es que al tratar de subir a la casilla electrónica, no se pudo subir anexo por anexo. Entonces, todos entraron de manera independiente, y el día de ayer, con mi colega, que estuvo ayer en la audiencia, acudió al despacho del juzgado, y se dio con la sorpresa de que el expediente, digamos, nuestro escrito había sido impreso de una manera distinta, y por esa razón había sido foliado de manera distinta. Por esa razón, señor magistrado, nosotros, cumpliendo estrictamente el mandato de su despacho, hemos colocado el folio de la carpeta judicial de los escritos que están acá, y en otros casos de la carpeta fiscal. Entendemos quizá que la fiscalía, por el tiempo que ha tenido para revisar ese escrito, no ha tenido la oportunidad de verificar con su carpeta fiscal los folios que hemos colocado. Pero está cumplido el mandato de este juzgado, señor juez, simplemente es cuestión de verificarlo. Y eso fue lo que se nos pidió. Inclusive la secretaria, con la que se entrevistó mi colega, le dijo que había que indicar el folio de la carpeta judicial. Está bien, eso es lo que verifico, que quiste señalado tanto del expediente como de la carpeta fiscal. Vamos a dar debate al contenido. Está bien. Lo escucho al Ministerio Público. Sí, señor magistrado, pero no tenemos certeza de que estos documentales estén en el escrito primigenio donde la defensa ha ofrecido esos medios probatorios. Él puede señalar que están en la carpeta, ¿no? Pero nosotros como Ministerio Público, si bien es cierto que no tenemos la carpeta, pero no tenemos disponibilidad para estar buscando lo que él nos debió haber anexado de manera conjunta con su escrito primigenio. La petición del juzgado fue que, del ofrecimiento probatorio desarrollado en su oportunidad, hiciera una ordenación y sin perjuicio señalara ahí el número de folio. Y lo ha hecho. En todo caso, me voy a remitir solamente a un debate del contenido. Cualquier situación de mala fe o una cuestión de sorpresividad será sancionado por el juzgado. No hay mayor inconveniente. Vamos al cuestionamiento. La señora fiscal, ¿cuál de los aspectos va a cuestionar o cuál de los documentales? Señora fiscal, ¿documentales? ¿Cuál va a cuestionar? Sí, señor magistrado. Un momentito, por favor. Estoy... ¿Necesita tiempo para sorprender la audiencia? Sí, por favor, para poder ordenarme un poco del... Dejamos cinco minutos. Receso cinco minutos. Doctor César Fuchuri, lo escucho. Señor magistrado, el día de ayer la Procuraduría indicó que haya presentado unos escritos con varios escritos. Yo he revisado las notificaciones que he revisado en mi casilla y los últimos escritos, en particular los que tienen códigos 2023 y 2024, no lo hemos recibido. Para avanzar tal vez con el debate y al momento de la participación de la Fiscalía, se pueda correr traslado de esos escritos a los terceros civiles en caso de que estén mencionadas en los ofrecimientos que ha hecho la Procuraduría. Pero, es decir, en este momento recién informa de que no recibe ningún tipo de documento, cuando se ha anunciado que la Procuraduría tenía presentado documentación desde las primeras sesiones. No, es que ayer la Procuraduría indicó una serie de escritos que nosotros no hemos reescribido. Sí, 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 los escritos que usted... ¿Cuánto tiempo tiene usted el escrito? ¿Le puede indicar? ¿Qué escrito no tiene? El 55.947... Por favor. ...2022... ¿El otro? 3.640.2023, 22.410.2024, 24.267.2024, 22.410.2024, 23.269.2024. ¿Usted está, doctor, por qué empresa es? Mindshare Perú. Mindshare. Doctor, vamos a revisar. Vamos a revisar. ¿Se acuerdan el magistrado? Está bien. Suspendo por cinco minutos. Vamos a continuar con la audiencia. A ver, el Ministerio Público pudo verificar el documento. ¿Cuáles son las observaciones a los... Sí. ...a los magistrados de Chirinos? Sí, señor magistrado. Nos vamos a oponer al número 26, 27, en la página 75 de su escrito, al numeral 26 y numeral 27. A ver, un momento, por favor. ¿Cuál es la razón del 26? Tanto del 26 como del 27, señor magistrado. La defensa también en su último escrito ha señalado que esto se encuentra en el expediente judicial y efectivamente nosotros no contamos con esta documentación y no hemos podido revisar esta documentación para saber de qué se trata. En razón de ello, como nos encontramos en indefensión, solicitamos que no sean admitidos. No contamos con esta documentación, señor magistrado. ¿Abogado? Bueno, si quiere, se lo puedo compartir por pantalla. Si me permite, señor magistrado. Claro que sí, nos facilitaría. Usted es Omar Toledo, ¿no, doctor? Correcto, sí, doctor. Si me permite un minutito, voy a buscar el documento para tratar de compartirse. Muchas gracias. En todo caso, suspendo, para que pueda exponerlo. No está bien. Continúa. Ya he visto que han presentado las diapositivas. A ver, letrado. Muchas gracias. Sí, las diapositivas. Esta es la primera diapositiva que corresponde al ofrecimiento de prueba número 26 que cuestiona la Fiscalía. Es el plan de medios presentado por la agencia OMD a Graña y Montero. Esta prueba documental demuestra una de las imputaciones, señor magistrado, mi defendido, es de que el servicio que le prestó Ogilvi a Graña y Montero y que fue pagado a través de CHISAC tendría un valor inusual y esto mismo ha sido recogido en una resolución de este juzgado en una de las excepciones que hemos propuesto. Mediante este documento lo que queremos demostrar es el detalle de los precios de publicidad en campañas similares de Graña y Montero para los meses de septiembre y octubre del mismo año en diversos medios de comunicación, ¿no? Esto es tanto para este como para el siguiente, que es la siguiente lámina que paso a presentar. ¿Cómo puede avanzar acá? Perdón, son para los mismos meses según leo. Sí, son para los mismos meses, para septiembre y octubre, ¿no? Esto sí ha sido ofrecido, por si acaso, para la Fiscalía en nuestro escrito inicial, que entiendo que está en la página, por si acaso, en los doscientos cincuenta y tres, ¿no? Del escrito, pero en todo caso, está en lo comparto, está abajo, digamos, es un cuadro, ¿no? Con una serie de cuadros. ¿Esta es la opción uno y opción dos? Esta es la opción uno, la siguiente lámina sería la opción dos. A ver, presenta la siguiente lámina, por favor. A ver, presenta. No, pero aquí quiero ver... Gracias. 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 Esta es la opción dos, señor magistrado. Ministerio Público. No nos vamos a poner, señor magistrado, en razón de que como ya lo está proyectando y estamos visualizando la información, como son dos hojas, uno para, tanto para la opción al uno y opción dos, no nos oponemos. Sí, hay un alcance de pertinencia en la medida que, como lo menciona el abogado defensor, demuestra los precios de publicidad en campañas similares de Graña y Montero de los meses de septiembre y octubre en los diversos medios de comunicación. Son admitidas como tal. ¿Hay alguna otra observación, señora fiscal? Sí, señor magistrado. ¿Cuál es el número? Es el, a ver un momento por favor. Ah, del mismo modo, señor magistrado, tenemos la información del numeral 30 y del 31, por favor. Asimismo del 32. No contamos con esta información. No nos han sido alcanzadas, ya que figuran, ya lo que, a referencia al escrito presentado por la defensa, hace mención que están en el expediente judicial. Más no en la carpeta. ¿Cuál es el objetivo de los informes jurídicos elaborados por los letrados? Sí, señor magistrado. El primer informe de Fidel Rojas tiene que ver con un análisis que hace este profesor de la universidad, en la que él establece que en la imputación a mi defendido no se presentarían los elementos típicos del delito de lavado activo, específicamente referido a la conducta neutra de mi defendido. Sí, el segundo también hace un análisis respecto también al delito, al agravante, que en ese momento en su oportunidad también estaba el agravante, ¿no?, del delito del informe de Romy Chan. Y también hace un planteamiento de que mi defendido, pues, actuó con una conducta socialmente adecuada. Sería el 31 y el 32. Bueno, son observaciones al informe pericial contable, ¿no?, que también lo podemos proyectar, ¿no?, si la fiscalía no lo tiene, pero también obra dentro de los documentos que hemos ofrecido, ¿no? Señora fiscal. Señor magistrado. ¿Se observaron los documentos? Por favor, si nos podría proyectar, porque no, ese documental no lo contamos, por favor. Letrado, vamos a agradecerle que pueda proyectar los documentales. Si me permite un minuto. Muy bien, a ver, ese documento, ¿cuál es, doctor? Es el documento, señor magistrado. ¿Es posible poder ver la suscripción de los informes que se dan por parte de estos abogados, del cual usted ha considerado que postulan? Sí, aquí está la primera página. ¿Y la segunda? Aquí está la segunda. Esta, digamos, tiene una rúbrica y al final del mismo está la firma del doctor. Y el siguiente documento es el siguiente, ¿no? El de la doctora Romy Chan, también. ¿No? Este es más voluminoso. Está bien. Ministro público. Ministro público. Sí, señor magistrado. De lo que se puede advertir, de lo rápido que se está viendo estos documentales, es que es, bueno, sería impertinente, nos vamos a poner porque es impertinente, ya que van a hablar de derecho y no de los hechos acontecidos durante la etapa de la campaña de Susana Villarán, 2010 a 2015, que corresponde a este, a esta investigación. ¿Abogado? Lo estamos ofreciendo como, como documentales, ¿no? En la, en, para aclarar, digamos, este, los conceptos jurídicos de la imputación contra mi defendido. El juzgado entiende que en el ejercicio de su facultad, el ejercicio de la facultad por parte del abogado defensor, postula documentales bajo el planteamiento de la forma, el planteamiento de una vector de la imputación objetiva, como es proyección de regreso, incluso le dio también el principio de confianza, para excluir o busca, en la búsqueda de la exclusión de responsabilidad de su cliente. Como tal, no, no encuentro razón para poder negar, porque entonces se sujeta a una valoración por parte de un juez distinto. Es admisible. Bueno, con relación al, con relación al informe pericial, es posible observar, aquí está, el informe pericial. Estas son las oposiciones. ¿El abogado? Este es el documento 32, entiendo que, no sé si este es, este es el que también la, la, la fiscalía acaba de solicitar la oposición. Esta también debe tener, ¿no? Sí, también está en la carpeta, como le digo, en el, en el folio 323. ¿No? De nuestro escrito. Explíqueme, esto es parte del procedimiento del 177 y Código Procesal Penal, ¿no? Basado en las oposiciones. Ministro Público, no es un tema ajeno. No lo vamos a poner, señor magistrado. Muy bien, por admitida. ¿Hay otra oposición, señora fiscal? Sí, señor magistrado, es el 34. Tampoco tenemos acceso a ese documental, donde señala que hay conclusiones discrepantes del informe pericial 1-2021, ¿no? No hemos tenido acceso, no lo he podido revisar. Doctor Omar Toledo, ¿también ha sido parte de un procedimiento del 177, observaciones ante lo, a la pericia oficial? Sí, doctor, ha sido también parte del procedimiento y justamente lo estoy proyectando. Son dos últimas hojas de nuestro escrito, de los anexos de nuestro escrito que están presentando. Le agradecería mucho para que la señora fiscal recuerde, de repente, está entre sus actuados, estas oposiciones. Es este documento, que es la primera hoja, y este que es la segunda. Está bien. Dos hojas. Señora fiscal. Sí, señor magistrado, estoy revisándolo. No nos vamos a poner, señor magistrado. Muy bien, se tiene por admitir, entonces. ¿Cómo es? ¿Habríamos culminado de Freddy Jesús Chirino? Tengo otro. Doctor, faltarían los órganos de prueba. Ah, sí, un momento, por favor. Eso es lo que... Lo que tengo aquí son documentales, declaraciones, mails, en retrocesos que leo, y mail, declaraciones juradas, y constancia. ¿Es en otro escrito, los órganos de prueba? 55.976. Está en el primer escrito, doctor, en la página 80. En el 55.976, página 80. Ah, 76. Está bien, doctor, eso aún no lo hemos visto. Recién vamos a verlo. Efectivamente, esto es... ¿Puede repetirme 55.776? 55.976, 20, 22. Está en el folio, tomo 22, 21, 10.127, folio. Por favor, repítelo, 55.976, guión, 20, 22. Sí, lo tengo. Efectivamente, sí lo tengo, a la mano está. Página 80. 976, página 80. Aquí está. Un momento. Un momento. Un momento. Sí, pase. Aquí hay declaraciones testimoniales. Vamos a verificar. Ministerio Público. Señor magistrado, respecto a los órganos de prueba 1, 2, 4, 5 y 6, no nos vamos a oponer. Respecto al numeral 3, sí, porque no ha dado la dirección completa, ¿no? Ahí no sabemos a qué ciudad, a qué distrito corresponde. Esto es. El número 3, señor magistrado, es el único que nos oponemos. No, no. ¿Malecón, Chorrillos o Malecón, Magdalena? Señor magistrado, efectivamente, hemos puesto la dirección que es Malecón, Grado 285, Departamento 895, Magdalena. Departamento 895, estamos con el número 3, ¿no es cierto? Y el número 3, Malecón, Grado. Magdalena. 2, 8, 5, Departamento 895. No, distrito de Magdalena, Lima. Magdalena, sí. Correcto. ¿Y sin público? En razón que nos acaba de señalar el distrito, no nos vamos a oponer, señor magistrado. Sí, lo he integrado. Está bien, así se consignan como tal. Muy bien, por admitidas. Ahora pasamos, doctor Omar Toledo, al CHISAC. También es su representada, con el Ejército 55.660-2022. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? ¿Renzo? Eso lo está viendo otro abogado, señor magistrado. Sí, lo está haciendo otro abogado. Señor magistrado, bueno día. Sí, un momento. Defensa clínica de CHISAC. Habríamos concluido, doctor Omar Toledo, con usted, en todo caso. Ahora vamos a CHISAC. CHISAC se declaró inadmisible del Ministerio Público y quedó pendiente lo ofrecido por Chirino, Freddy Chirinos. Sí, respecto del Ministerio Público, nos ratificamos en nuestra reserva, señor magistrado, para que se se anote, tal cual como sostuvimos el día de ayer. Y respecto de lo ofrecido por Freddy Chirinos, conforme esta defensa sostuvo también el día de ayer, por principios de economía, celeridad procesal y comunidad de la prueba, nos adherimos a los medios ofrecidos y, bueno, ahora ya admitidos por el representante legal de, por el gerente general de nuestra representada, CHISAC. ¿Ministro Público? Señor magistrado, al haberse ya debatido, como señala la defensa técnica y admitido, y diría los medios probatorios, no nos vamos a oponer a los que ya fueron. Se tiene por ratificado la inadmisibilidad a lo que denominó comunidad de la prueba respecto a lo ofrecido por el Ministerio Público. Se declaró inadmisible y se plantea la reserva. Y se tiene por admitido los medios de prueba, tanto testigos y documentos de Freddy Chirinos, con adhesión del Ministerio Público. Y habríamos culminado, doctor Renzo. Correcto. Gracias, señor magistrado. Gracias también. Vamos a continuar con la Procuraduría Pública. Pido cinco minutos porque es un número regular que ofrece el Ministerio Público. Y creo que hubo una intervención de un doctor. Espérenme, por favor, cinco minutos. Quiero verificar esa documentación. Vamos a continuar con la audiencia. Vamos a iniciar con el escrito según número de ingresos 55.947.2022, postulado por la Procuraduría Pública. El ofrecimiento de prueba para juicio aparece en folios 492. ¿La Procuraduría está presente? Sí, otro presente. Muy bien. ¿Me puede usted identificar qué temas fueron abordados en su oportunidad cuando se desarrolló lo que es la comunidad de la prueba que se había trabajado en conjunto con el Ministerio Público? ¿Y cuáles resultan ser los elementos no tratados? ¿Es aquí? No, en su momento nosotros nos habíamos adherido a muchos de los medios probatorios de Fiscalía. En esta ocasión nosotros lo que vamos a ofrecer son nuevos medios probatorios. Bueno, diferentes a los que ha ofrecido Fiscalía. En el plazo, ¿no es cierto? Y con este escrito, el número 3, empezamos con el número 3, Natividad Marín, Lozano. Sí, ha habido, sí, sí. Estamos con el 55.947.2022. Sí, doctor, todos los testimoniales que aparecen en ese escrito nos hemos adherido y han sido admitidos. Está bien, está bien. En este escrito, ¿aún tiene usted ofrecimientos que no haya sido discutido? Sí, sí, doctor. ¿Qué número es? A partir de la página 743. Disculpe, pero, usted está diciendo muchas gracias. Sí, pero, lo dice está bien. A ver, estoy en el número 743, donde dice, medio de pruebas ofrecidos a iniciativa de la propia Procuraduría Pública, Adolfo. Sí, correcto. Son pocas, puntual. Sí, en este caso estamos ofreciendo como perito al profesional Jorge Miguel Chávez Díaz. Esta persona ha emitido dos informes técnicos periciales, que sería el 12.2022, que está referido a la campaña por la nueva revocatoria respecto a operaciones financieras, procedencia de los activos ilícitos y la instrumentalización de personas jurídicas. Así también ha emitido el informe 11.2022, que está referido a la campaña por la reelección, o bueno, campaña de elecciones regionales y municipales del 2014. Lo que veo consignado aquí, donde dice informes periciales, es 12.2022. ¿Es el único? Sería el 11 y el 12, que se están ofreciendo como documentales en el libro correspondiente. Está bien. Partes, las, esto, hay cuestionamientos de los abogados. Muy bien, continuamos. En la página 752, en la B, se está ofreciendo como expertos de un informe de indicio tributario 31.2019 de la SUNAT, al supervisor de la SUNAT, Benjamín Gurías Alarcón V, y a la auditora de la SUNAT, Ednit Culia Castillo Guamaní, que fueron los que suscribieron y emitieron este informe. Este informe está relacionado, justamente, al actuar del acusado César Simón May Rojas en relación a la empresa Servicios Generales Generación, pues no se habría acreditado que efectivamente dicha empresa haya realizado servicios en favor de la empresa constructora OASO Cursal del Perú. Bien, lo que he mencionado está expresamente señalado en la pertinencia. A ver, Benjamín Gurías Alarcón V y Enic Julia Castillo Guamaní. ¿Observación? Ninguna. Continuamos, a mi tira. En la página 753 nos vamos a desistir de la número 1, que es el informe pericial contable de parte 4.2022. ¿De cuál más? Es el único que nos vamos a desistir, pero estamos ofreciendo como documental el informe técnico pericial 12.2022 y 11.2022, que corresponde ya al perito que le hicimos referencia, el señor Chávez. Y también al informe técnico legal 9.2021 y 7.2022 y el informe de indicio de delito tributario propiamente, el 31.2019, de los profesionales de la zona que hice referencia hace un momento. ¿Observaciones? ¿Observaciones? Muy bien. Admitida. Vamos al siguiente escrito. Es con el número de ingreso al momento. Sería el ingreso 36.40. ¿Me dijo qué ingreso es? 36.40, doctor. Del 2023. No tengo norma. ¿Desde qué página está? Desde la página 242. Sí. ¿Desde qué página está? Sí. 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 Muy bien. ¿Me dijo la página? 242. Sí, efectivamente, aquí hay mi prueba, que es documento de la Contraloría General de la República. A ver, hábleme sobre ese informe. Efectivamente, el informe de la auditoría número 309 de 2018 va a permitir identificar irregularidades dentro del proyecto Vías Nuevas de Lima. Incluso se puede identificar un prejuicio económico en el agravio del Estado. Y como tal, estamos ofreciendo este informe y también como testigos expertos a los suscribientes, a la comisión auditora que elaboró este informe. Está bien. ¿Dotor Puchuri está presente? Sí, señor magistrado. ¿Puede que nos siga? ¿Nos está siguiendo? Sí, está escuchándonos, señor magistrado. Efectivamente. Gracias, doctor. Ahora, hay que seguir. Doctor, disculpen. También estamos ofreciendo dos documentales, que sería en la página 244, sería el libro blanco del proyecto Vías Nuevas de Lima. Y consideramos que es pertinente porque contiene todo el trámite que se había seguido durante la, desde la declaración de interés hasta el contrato del dicho proyecto. Está bien. Y también el informe técnico legal número 009-2021. Solo estamos ofreciendo este documental porque el profesional ya fue admitido como perito por el Ministerio Público, al cual también se adhirió esta Procuraduría. Está bien. ¿Observación de las partes? Muy bien. ¿Qué tiene por admitido? ¿Hay testigos expertos, según leo aquí, en su documento? ¿Procuraduría? Sí, doctor. Como testigos expertos estamos ofreciendo a seis personas ya que aparecen consignadas en la página 243. Estos son los que suscribieron el informe de auditoría 309-2018. Está bien. ¿Observación de las partes? Por admitida. Está bien. Habríamos culminado con este documento. El siguiente escrito con número de ingreso... 22410. 23-12-09-2024. Y 24-267-2024. Y el 22-410-2024. Asomamos primero el tema de 23-269-2024 para identificar cuáles son los elementos que ya poseen. El 23-269, un momento, doctor. En el escrito 23-269 habíamos ofrecido nuevos medios de prueba. En este caso habíamos ofrecido un testigo extranjero que es el señor Estefan Lenz. Y habíamos ofrecido cinco documentales. Respecto al testigo experto, la pertinencia es básicamente porque el informe que ha elaborado, emitido, está relacionado con los hechos 6, 7, 2 y 3. Y esta persona va a poder declarar respecto a los informes que ha emitido en los productos 1, 2 y 3 y su informe final, con sus informes específicos y sus anexos, donde se va a poder reconocer la autoría de sus documentos. Y son pertinentes porque versan sobre el resultado de un análisis que había realizado de unos datos recuperados de los dos servidores, MyWebDate y el sistema de comunicación Drowsys, que fueron incautados en Suiza. Y que anteriormente habrían sido adquiridos. Sí, un momento. Leo aquí que son un promedio de ocho documentos. Un testigo experto y ocho documentos. ¿Es así? Sí, doctor. ¿Y ahorita ha sido fuera de plazo? Justamente, doctor, si me permite, por el principio de igualdad procesal y el derecho a ser oído, si nos podría permitir abrir debate para poder darle a usted los alcances de estos medios probatorios que pretendemos ingresar como prueba nueva. ¿Esto es fuera de plazo? Lo que pasa, doctor, es que justamente queríamos hacerle presente que hemos tenido un caso parecido en el caso Metro de Tren de Lima en el expediente judicial 243-2017. En el cual el juzgado colegiado había considerado en su momento que no iba a admitir ningún medio probatorio nuevo después, que no haya sido presentado después del control de acusación. En ese sentido, como nos encontramos dentro de la audiencia de control de acusación, consideramos pertinente que se pueda abrir debate para que en su momento el colegiado pertinente pueda admitir o no estos elementos probatorios que estamos ofreciendo como nuevos. Sí, o sea, en definitiva, lo que tendría que manifestar aquí por haber presentado de forma extemporánea es inadmitirlo, para que usted, en todo caso, se reserve y lo haga valer ante juez de juzgamiento. ¿Eso es el mismo acuerdo plenario que he dado lectura hace días atrás o dos días atrás? ¿Es claro? Sí, y le hacía presente porque el colegiado en su momento era de la posición que consideraba que eran nuevos medios probatorios siempre que se consideraban después del control de acusación. Por eso era la preocupación de esta procuraduría, que consideraba pertinente, que se le pueda hacer presente el valor probatorio de los medios probatorios que se está ofreciendo. ¿Estos son nuevos elementos posterior al plazo abotado por el Código Proceso Penal? Sí, posterior al requerimiento de acusación que se había emitido en su momento. Y sí, efectivamente, se emitieron después de los 30 días. Lo voy a rechazar, pero voy a consignar su reserva para que lo vea después de juzgamiento. Correcto, doctor. En todo caso, tenemos dos escritos que fueron presentados bajo el precedente que usted ya ha señalado, que están contenidos en el escrito con ingreso 22410-2024, que abarca dos testigos expertos, tres testigos extranjeros, y una documental, y nos habíamos adherido en su momento a ocho documentales del Ministerio Público que lo había presentado. Quisieras centrarme en estos casos, 22410 y 23269-2024. Ambos fueron rechazados por ser extemporáneos, pero estoy consignando su reserva para que sí lo evalúe el colegiado. Quedaría solo este escrito, que es con un número de ingreso 24267. ¿También ha sido presentado esto, posterior a ese plazo señalado? ¿Me puede repetir el número de ingreso, doctor? Disculpe. 24267-2024. Sí, lo que pasa es que en el escrito 23269, como habíamos tomado conocimiento de unos informes que lo habíamos presentado, nos habíamos comprometido a recabarlo en Fiscalía, porque nos habían programado todavía posteriormente fecha de lectura y para que nos expidan las copias. Entonces, en el ingreso 24267 es donde ya cumplimos con apuntar esos elementos. Pero también está fuera el plazo del correo al control que tengo de este documento. En todo caso, lo declaro inadmisible por ser extemporáneo y puede reservarse. Nos reservamos, doctor. Así se apunta. Ya no hay más elementos, ¿no es cierto? Procuraduría. Por favor, no lo escucho, doctor Osvaldo. ¿Podría activar su micrófono? Sí, eso sería todo, doctor. Muy bien. Pregunto al ministerio, pregunto a las partes. ¿Alguien más está pendiente de ofrecimiento probatorio? Porque tenemos un filtro, bueno, y ya hemos concluido. Pregunto, pregunto, ministerio público, ¿hay peticiones de comiso? Igual, ¿algún tipo de petición independiente a los, para ser escuchada? Señora fiscal. Sí, señor magistrado, tenemos, sí tenemos de comisos. Indivisiones e incautación por parte del ministerio público. Pedidos nuevos, ¿se refiere? No, no, no. Pedidos nuevos no, señor magistrado. Pero hay peticiones de comiso, porque posiblemente hayan incautado algo, o no hay. Sí, se incautó. Sí, hay una solicitud de comiso. ¿Me puede indicar el polio? Puntualmente, solamente hábleme de ese tema. Un momento, señor magistrado. Voy a buscar el tomo exacto para brindarle la información. Cinco minutos y verifique cualquier tema pendiente para escuchar. Castelli, Moisés, ¿lo escucho? Levantó la mano, lo escucho. Sí, respecto al investigador Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotal, también hemos, en el escrito de observaciones formales, se ha presentado medio probatorio. No sé si, como ha preguntado hace un momento, hago la precisión. Cornejo Rotal, ¿pero se ha presentado extemporáneamente? No lo sé si, como nosotros recién nos hemos hecho caso, ya a cargo del caso, después de las observaciones formales, en el escrito que acá tengo. Sinceramente están los recibos que se han presentado en esa fecha. ¿Cuál es el número de ingreso? Háblame del número de ingreso, por favor. Lo tengo, tampoco lo tengo en el escrito, tengo el escrito, no más, que está acá. No tengo el número de ingreso, porque como es un expediente muy voluminoso, hemos tratado de recopilar todo. O sea, digamos, nosotros no tenemos todo el expediente completo, completo. Sí, pero usted ha hecho un ofrecimiento probatorio. No, nosotros no hemos hecho incluso, no hemos formulado observaciones formales a la justicia fiscal. No, 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 ya pasamos eso ya. Me refiero, ¿hay ofrecimiento probatorio de su parte o no lo hay? De nuestra parte no se ha mostrado. Eso es todo, aquí se ha culminado eso. Está bien, doctor, eso es todo. Ok, ya se ha mostrado. Gracias. Cinco minutos, supuestro. Vamos a continuar la audiencia. Pregunto al Ministerio Público si hay peticiones de comiso para que puedan ser escuchadas. Señora fiscal, ¿hay peticiones de comiso? Señor magistrado, ¿me escucha? Sí, le escucho. ¿Hay peticiones de comiso? Justamente eso, estoy terminando de revisar. Por favor, dos minutos más me permite y le doy la... Está bien. Por favor. Igual, la pregunta la traslado a la Procuraduría. ¿Gilberto de la Isla? Doctor, sí. Quería preguntarle si puedo retirarme. Tengo que ir al aeropuerto, mi vuelo sale dos, estoy en la ciudad de Iquitos. Porque ya presenté la partida de defunción del señor Mario Rúas y solo faltaba oralizar. Ya lo tiene en su despacho, al parecer, y no sé si me autoriza para ir al aeropuerto. Gracias. A ver, con relación a esa petición de excepción, por muerte, excepción de la acción penal por muerte. Hay, Gilberto de Láguila, doctor, que usted asume por... Mario Rúas Nogueira. Muy bien. ¿Hay ratificación de su petición? ¿Hay ratificación? Sí, doctor. He presentado... Sí, doctor. Señora fiscal... Señor magistrado, todavía no nos han notificado la documentación pertinente. Si bien es cierto, la defensa ha señalado que el acusado Mario Rúas Nogueira ha fallecido, pero no tenemos la documentación para acreditar dicho suceso. Gabriela. Doctor, eso es lo que le comentaba desde el día de ayer. El abogado no sé en qué incidente ha presentado porque no está figurando en el 108. Eso es lo que decía desde el día de ayer. Doctor Gilberto, lo escucho. Perdón, acá leyendo el error de allá de la mesa de partos, al parecer dice, acá el escrito va dirigido, el escrito expediente 0036-2007-108-5201-JR-P-03. Es donde nosotros y yo particularmente presento con fecha 18 de septiembre a las 10 con 17 de la mañana. Pero el cargo que imprime allá en la Sala Penal Nacional ponen equivocadamente 0036-2017-149-5001-JR-P-0-F, me parece. Está bien, suficiente, doctor. Voy a pedir inmediatamente que ese documento podamos agenciarnos y corretar al Ministerio Público. Esto no tarda más de 10 minutos, por favor. Gracias, muy amable, doctor. Le agradezco. Gabriela, por favor, verifica ese tema, ¿sí? Osvaldo Sousa. Doctor, disculpe. En relación a las medidas cautelares, queremos hacerle presente que esta Procuraduría es inscrito a partir de la página 756 y se hemos consignado una relación de embargos respecto a los acusados. Sí, sí, solamente de embargos. Eso se lo tengo en claro. Solamente lo que peticionaba la Fiscalía era información de comisos. Puede haber incautado y quería escuchar estos alcances. Pero está bien. Solamente estamos para esperar al Ministerio Público. Y, Gabriela, por favor, inmediatamente explique ese escrito. Doctor, ahorita he verificado y le han creado un nuevo incidente. Está con incidente 36-2017-149. Ahí está ingresado el escrito. Ya, necesito ese incidente para reconducirlo a este caso. Y inmediatamente trasládalo, por favor, la información al Ministerio Público. Esta situación no es más que una cuestión de verificación de datos sobre la muerte de una persona y declarar extinta la acción penal por muerte. Por favor, que se haga eso ya rapidísimo. Tres a cinco minutos, supenda la audiencia. Continuamos. Señora Fiscal, recibió la documentación del abogado defensor. Doctor, ¿sí, señor magistrado? Me lo acaban de facilitar la documentación remitida por la defensa de Mario Ruaz Nogueira. No, si bien es cierto, hay un documento con sello de los Estados Unidos de México que señala que es una acta de defunción, pues no se puede advertir, señor magistrado, que sea una acta de defunción emitida por la RENIE. En razón de ello, se solicita que para tener una certeza fehaciente del hecho ocurrido, que se ha registrado en la RENIE para poder tomar una decisión respecto a la extinción de la acción penal de Mario Ruaz Nogueira. ¿Tiene acceso usted a RENIE, doctora, para poder verificar de repente la cancelación? Voy a ingresar de igual manera del Poder Judicial. Yo le voy a ingresar de la acción penal de Mario Ruaz Nogueira. Doctor Gilberto Láguila, de acuerdo a que puedo leer la reunión, no hay una inscripción o confinación del fallecimiento de su patrocinado, pero esto no resta que también pueda ser atendido por el juez de juzgamiento, actualizando, una vez actualizada esta información pueda pronunciarse, definitivamente la inscripción de su patrocinado tiene que darse en la persona fallecida. Así es doctor, casualmente eso hablé con la viuda que es abogada de mi promoción de acá de San Marcos y demoraba 15 días para que le entreguen este documento que le presenté yo a su juzgado y está el consulado, la embajada de Perú en México, está haciendo el trámite correspondiente. Eso es lo que me informó cuando yo le pedí que... Pero, doctor Gilberto Láguila, en todo caso, lo que podría hacer es rechazar su petición sin perjuicio, dejando una constancia expresa de que esto pueda ser analizada en su oportunidad por parte del colegiado, una vez que efectúe o complemente o culmine con la tramitación correspondiente, doctor Láguila, ¿ya? Sí, 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 más de la ley, ¿verdad? Ya, doctor, no hay problema, muchísimas gracias. Gracias por hacerlo saber. Ok, doctor, gracias. Señora Fiscal, ¿hay alguna petición de decomiso? Señora Fiscal. Sí, señor magistrado, hay una petición de decomiso respecto al dinero incautado con resolución 1 de fecha 18 de marzo del 2022 por su judicatura, donde había declarado usted fundado el requerimiento formulado respecto a dinero encontrado en el allanamiento realizado en la vivienda de Manzana Lote 20, asociación San Pedro Comas, correspondiente a Felicita Graciela Cárdenas Vázquez, en razón de ello se estaba pidiendo el decomiso del dinero incautado. Muy bien, ¿cuánto es el dinero? ¿Qué cantidad? Es la suma de 7 mil dólares americanos. Es resolución 1, ¿de qué incidente es? Es el incidente 88, 36, 2017, 88. Ahí fue solicitada la confirmatoria de incautación. 7 mil dólares. Algo más ahí, interrumpí. Sí, señor magistrado, son diferentes montos. El primero de ellos es 7 mil dólares americanos, que son, que fueron 70 billetes de 100 dólares cada uno. No, solo montos, solo montos. ¿Qué más? Ah, solo montos, ya. 13 mil 800 soles, 500 euros, 2 mil 430 soles, 220 dólares, 150 soles, y finalmente 4 mil 200 dólares americanos. La petición es por escrito, ¿no es cierto? El decomiso. Sí, señor magistrado, se realizó por escrito. ¿En qué página está? En la página 2 mil 349. ¿Ingreso? No, en la misma solicitud de... ¿Acusación? Sí, de la acusación se encuentra en la página 2 mil 349. Su abogado está de Felicita Graciela. El abogado de Felicita Graciela. Muy bien. En todo caso, al no existir oposición, también eso es parte de lo que se va a consignar en el auto correspondiente. Pregunto a las partes, a los y las abogadas, a la Procuraduría y al Ministerio Público, si hay algo pendiente de pronunciarme antes de dar por culminada esta sesión de audiencia. Muy bien. Osvaldo Sousa, lo escucho. Sí, doctor, le había hecho presente que la Procuraduría había precisado la existencia de... había detallado una relación de embargos, medidas cautelares respecto... Está bien. ¿Cuál es el ingreso, doctor? El ingreso es el... Tendrá en cuenta, doctor, el autoenjuiciamiento. Correcto, doctor. Gracias. Muy bien. Habiendo escuchado al doctor Sousa, como última intervención, agradezco mucho la paciencia a todos ustedes. Estas audiencias han sido arduas. Definitivamente es un caso complicado, de alta complejidad, propio de los casos que se tramitan acá en la Corte Nacional. Y también agradezco, del modo como se ha desarrollado, con el profesionalismo de todos los presentes, Ministerio Público, Procuraduría, cada uno de los abogados y abogadas. Ya con esto concluiría esta audiencia. Y considero que en un plazo de... Una semana, aproximadamente, aproximadamente una semana, se va a emitir el auto de enjuiciamiento. Debido a que hay un promedio, ¿cuánto ascienden los medios probatorios? Superan, los medios probatorios superan a los 3.500, ¿no? Solamente eran 3.300 del Ministerio Público. Hay que tener en cuenta también los de la Procuraduría, lo que se ha adherido, y de los distintos abogados. Superan los 3.500 medios probatorios. Por lo tanto, creo que es razonable que en un plazo de una semana pueda emitirse el auto de enjuiciamiento. Pero hasta aquí ya habíamos culminado. Doctor Sousa, tengo que concluir ya. Doctor, discúlpeme. Lo que pasa es que tenemos, en las medidas reales que hemos presentado, ha habido una modificación respecto a algunos acusados. Quería consultarles si lo presentamos por escrito para que se actualice en el auto de enjuiciamiento, porque ya están ejecutadas. Si están actualizadas, sería en buena hora. Por favor, presénteme el escrito actualizando todo eso para que así pueda informarse al juez de juzgamiento. Hemos cumplido el control formal, control sustancial, control probatorio, y solamente está el auto de enjuiciamiento. Lo escucho. El Ministerio Público. Sí, señor magistrado. Gracias. Quería consultarle respecto a las medidas de coerción. ¿Cuándo vamos a llevar a cabo las audiencias? Eso despreocúpese. Eso despreocúpese. Las medidas de coerción, estuvieron todo el tiempo para que el Ministerio Público pueda peticionarlas. Asumir una medida de coerción en este momento significaría retrasar innecesariamente un trámite del auto de enjuiciamiento. Eso es lo primordial. He manifestado en sesión pasada que se está generando un cuaderno, lo que significa que se va a juntar tanto su petición, que es propiamente en la acusación donde lo ha mencionado, sin oposición de las partes, además han mostrado adquiescencia en base a lo resuelto, y también de los abogados defensores que he visto que han planteado sus oposiciones. Bueno, voy a señalar fecha y hora. La remisión del auto de enjuiciamiento indicará la situación actual de la medida de coerción que se tiene. Si hay una modificatoria o no, también será informada su oportunidad al colegiado. Parto de una situación o de un principio. Las medidas de coerción son provisionales. Por lo tanto, esto puede ser variado en el tiempo, lo que no va a alterar de modo alguno el tema de la tramitación para que de una vez se resuelva la situación jurídica de todos los procesados, acusados y acusadas en la etapa de juzgamiento. Así es que, espere, doctora, va a ser notificado. No hemos terminado aún esto. Y además, significaría que hay que clasificar, ordenar y armar este auto de enjuiciamiento con más de 3.500 medios probatorios. Tengo que dar un espacio también para esto. Y además, dejo una constancia, que no solamente tramito este caso de Susana Villarán, que ya de por sí es alto. Está César Villarneva-Révalo, Pedro Pablo Kuczynski-Godar. Estoy con el trámite de los Pueyos Blancos del Puerto, Oviedo Pichotito. Tenemos el caso de... Y ya ingresa arbitraje Odebrecht. Entonces, y sumado a todos los casos todavía que continúo viendo. Y el caso... Hay dos megacasos por la cantidad de imputados que se tiene de organización criminal basados en el tren de Aragua, que más o menos superan un promedio, creo que uno de estos por los 60, y hay creo como 20, 25 en prisión, y otro algo similar. Y tengo que efectuar una revisión de oficio en un número importante, que supera más o menos los 30, por cada uno de estos casos. Entonces, tengo un despacho bastante complicado, bastante cargado, tengo poco apoyo, solamente tengo un especialista que me apoya, una abogada que me apoya todo el tiempo, que estoy haciendo lo posible. Entonces, espere, doctora, va a ser notificada, y me va a tener que se la poner en conocimiento. Y los pendientes sobre cimientos, tengo entendido, estoy firmando para que sean notificados y evaluados los recursos que han planteado. Doctora Rieta, ¿algo más que indicar? No, señor juez, justamente era eso. Muchas gracias. Bueno, insisto en el tema del movimiento de profesionalismo y tengo que concluir. Matías Julca, escucho. Sí, doctor, disculpe usted, solamente algo muy puntual. Toda vez que ha mencionado el sobrecimiento, entiendo que en la misma línea, también las actas en las cuales se ha pronunciado sobre las excepciones, ¿correcto? Sí, doctor. En este caso, mi representada es un tercero civil, solamente hemos presentado excepciones. Espera, un momento. No llego a comprender. ¿Ha planteado excepciones? No, resulta que en su momento nosotros planteamos excepciones. Mi representada es la empresa constructural Norberto Odebrecht y usted ha resuelto, no obstante, estaba pendiente que se nos notifique, correcto, estaba pendiente que se nos notifique las actas correspondientes para interponer el recurso de apelación que lo hicimos constar en audiencia, señor magistrado. Solamente eso. Sí, solamente quiero que se comprenda algo. Como puede ver, casi estamos todos los días en estas audiencias. Todos los días tengo una repartición en cuanto a diferentes casos emblemáticos. tengo que hacer una revisión de las actas, no solamente es una firma. En esa revisión de las actas y una verificación de lo que yo he lecturado necesariamente coincida. En muchos de los casos a veces utilizo algunos principios que no necesariamente coinciden. Esta es solamente para notificar. Esto, a más tarde del lunes se está siendo notificado a todos ustedes y vamos a evaluar todo lo que han planteado. Correcto, muchas gracias, señor magistrado. Buenas tardes con todos, muchas gracias. Ha concluido finalmente esta audiencia. Hasta luego, gracias, señor magistrado. Buen día contigo, buenas tardes. Buenas tardes.